Buen invierno a manos de la primavera Esta es nuestra última noche, también es la primera Serás de olor a placeres y españa los cristales Yo no te quiero querer, tú no me quieras más, te vale Mañana te olvidaré, tú deberías olvidarme Y dejarte mi historia, que lo que quiero es desnudarte Y dejar descubrir todo lo que esconde en tu sombrisa Decícete despacio porque no tenemos prisa Te contorneas cuando sube esa marea que eriza tu piel Cuando estoy dentro de ti, cuando estoy dentro de ti Ahora vienen los primeros dos del noche Lo, 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 lo No me pretenda llenar el corazón de cardenales Esto es una secta, más, perdimos Contigo atiendan a ocho mil pecados cardinales Dime tus labios, porque me muero por besarte Y huye de mi memoria, que lo que quiero es desnudarte Y dejar descubrir todo lo que esconde en tu sombrisa Decícete despacio porque no tenemos prisa Te contorneas cuando sube esa marea que eriza tu piel Cuando estoy dentro de ti 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 ¡Vámonos! ¡Fresciante!